Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Haciendo un ritual mágico o rituales mágicos o esotéricos o moviendo energía, tanto sea en las visualizaciones, en rituales mágicos, en rituales con plantas sagradas, por ejemplo en la magia ritual clásica, vamos a tener señales de un despertar. ¿De un despertar de qué tipo espiritual? Porque estamos recurriendo al mundo espiritual para transformar nuestra vida. A diferencia de la gente que por ahí está en esa mente 1.0 que le digo yo, o en esa tercera dimensión en donde se siente víctima de todo, donde siente que es de carne y hueso y percibe todo de manera material. Usted que está trabajando la magia está percibiendo la dimensión espiritual y va a tener un despertar que es básicamente el mensaje de este video. El universo va a enviarle señales y esas señales con las que usted va a sincronizar tienen que ver con mensajes que usted tiene que decodificar y le van a servir para poder avanzar, para poder crecer, para poder elevarse a como era antes del proceso mágico. Yo comprendo que alguien puede decir, Rodrigo, discúlpeme, pero si yo estoy intentando que vuelva mi pareja y darnos una oportunidad en el amor, ¿qué tiene que ver todo eso que está diciendo? Tiene todo que ver. Cuanto más te elevés como persona, como ser humano, cuanto más alto vibres, más posibilidad de una vida más plena, de una vida feliz, y en todo caso de no reincidir en errores del pasado, porque por algo vos estás separado de esa persona. Ya no culpas a esa persona ni te culpas a vos, si es que vos entraste en la dimensión espiritual y decís me voy a hacer cargo de la creación de mi propia realidad, voy a empezar a funcionar de la mejor forma posible. Y las señales que da el universo a través de los sueños, por ejemplo, te van instruyendo, te van contando historias así como una carta de tarot. Vos vas a un tarotista en un proceso mágico y vas a sacar algunas cartas y esas cartas te van a transmitir un mensaje del universo, te van a contar una historia. Lo mismo en los sueños. Los sueños son como cartas de tarot, son arquetipos, son historias, son cuentos, son decodificaciones que van a activar sanación. A veces la gente dice, mire, yo no recuerdo el sueño, pero el sueño se dio, aunque usted no lo recuerde, y ese sueño activó algo dentro de usted. A través de los sueños uno puede hacer muchos aprendizajes, como por ejemplo, ¿cuál? El del perdón. Vos empezaste un proceso, por ejemplo, de limpieza, ¿no? De abundancia. Empezás a trabajar desde el interior con meditaciones, con visualizaciones, y haces rituales, y haces baños de limpieza. Y de pronto, hoy a la noche se produce el siguiente sueño. La persona que vos heriste hace muchos años se presenta en un sueño y te facilita un proceso donde vos le pedís perdón. Y la persona lo acepta, y te abraza, y quizá los dos lloran. Ayer una persona me contó este mismo sueño. Es un sueño de sanación. ¿Es una casualidad un sueño así, Rodrigo? No, no es ninguna casualidad. Pero es que puede ser el deseo de estar en paz con esa persona. El deseo provocó el sueño. Mira, podés creerlo como vos quieras, pero en ese sueño se produce un fenómeno mágico, un fenómeno de sanación. Aparte de las señales que aparecen en los sueños, está algo que se llama serendipidia. La serendipidia es, yo voy por un camino en busca de algo, pero resulta que aparece alguien en ese camino y me dice, ¿cómo te vas? Hace tanto tiempo que no te veo. Y empezamos a hablar, y esa charla me lleva a un lugar completamente distinto al que había planeado ir. Pero resulta que termino yendo a un lugar al que yo no me imaginaba, y en ese lugar encuentro lo que estaba buscando. Resulta que estoy buscando que tal persona me ame, y en el camino, en el proceso, descubrí que mi amor está en otro lado, que mi camino está en otro lado. Lo encontré como de casualidad, pero no es de casualidad. Es como un desvío del recorrido, la serendipidia. Y yo invito a que cada uno busque, si le interesa la palabra, la busquen en Google, en YouTube y analicen. Si te desvías del camino, era un camino no pensado, y ese camino no pensado te llevó a la felicidad. Porque vos te abriste a abordar ese camino, ¿no? Porque hay gente que es muy rígida y dice, no, yo voy a tal lugar, no me puedo desviar. Pero algo hizo que vos te desvíes. Y si vos entendés, ¿no? Por ejemplo, se está por producir un viaje a tal país, y no te sale ese viaje a tal país, te sale un viaje a otro país. Entonces decís, bueno, no es lo que yo quiero, pero bueno, vamos a ponerle onda. Y vas a ese otro país y ahí descubrís el amor, tu camino, tu vocación. ¿Y eso qué es? Suerte no es el universo. Van a aparecer las serendipidias, las señales. Dentro de las señales, y esto lo comento porque me lo dijo una persona y me parece muy interesante. Van a aparecer las señales, las imágenes, o puede ser que vos visualices lo que va a manifestarse en tu vida. Entonces, vos visualizás, por ejemplo, a través de un sueño, a través de señales, no sé, se cae un libro en el piso, vos lo levantás y lees algo y decís, esto se va a manifestar en mi vida. Y empezás a regar las semillas, porque para que las cosas se manifiesten, uno tiene que estar alineado interiormente, y las señales te ayudan a alinearte, te ayudan a darte cuenta de que hay que regar determinadas semillas para que se manifieste ese algo que vos querés atraer, que vos querés manifestar. Muchas veces se le presenta una gran oportunidad a alguien, pero esa persona no estaba preparada energéticamente, no estaba en el mismo nivel de vibración de lo que se le presentó. Por ejemplo, la abundancia, la persona, supongamos, ¿no?, se sentía pobre, no merecedora, de abundancia, no se creía la buena suerte, digamos, que estaba teniendo. Entonces, ¿qué pasó? No supo aprovechar la oportunidad, se sintió culpable, se autoboycoteó, perdió todo. Esto pasa muchas veces. Yo sé que en este punto hay gente que dice, Rodrigo, pero ¿cómo puede ser que a alguien le venga una oportunidad así y la arruine? Mire, en nuestro inconsciente, nuestra programación negativa puede producir muchas reacciones, muchas actitudes de parte de uno de autoboycott. Entonces, para manifestar algo hay que despertar las semillas antes de que, digamos, nazca la planta o antes de que se manifieste. Vos tenés que representar en la mente. Tuve un sueño, y acá voy a lo que le contesto a la persona, tuve un sueño donde yo estaba casado con esta mujer y tenía hijos y todos estábamos sonriendo. Y era un sueño maravilloso que no puedo describirlo bien. Claro, cuando los sueños a veces son tan maravillosos, tan fantásticos, son muy difíciles de describir emocionalmente. Es una experiencia muy particular. Y se ve que para esta persona ese sueño es muy importante. Entonces, eso a la persona, esa señal le hace ver lo que quiere. Lo que quiere. O sea, verdaderamente este sueño es lo que yo identifico como algo que se tiene que manifestar en mi vida. ¿Y cómo yo riego las semillas hoy para manifestar todo esto? Porque si no, yo llego a ese sueño, pero no estoy preparado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo yo estoy preparado como hombre, como mujer? Soy una persona madura, de buena comunicación. Si amo a alguien, estoy en las buenas y en las malas, o en las malas me escapo. O si se presenta un gran amor, quizá como hay ahora en tu vida, estoy a la altura de la circunstancia de llevar adelante una relación saludable, o voy a boicotearla. Entonces empiezo a sembrar la semilla de lo que yo quiero atraer. No, simplemente atraer y resulta que vos atrajiste un gran amor, se abrieron las puertas de la abundancia y vos no estás preparado y no te lo crees. Entonces hay que prestar mucho la atención a las señales, a la serendipidia, a esos atajos que aparecen en el camino que son inesperados, pero vos los seguís como a veces le pasa a la gente. Ve videos de determinado brujo y de pronto encuentro un video mío. Y no porque yo sea importante, yo no soy importante, pero quizá el mensaje que puedo transmitir puede ayudar. Y la persona dice, mire, de casualidad encontré su video. No, no es de casualidad. Y me cambió la cabeza, esto me ayudó a tomar decisiones. Claro, si seguía viendo este otro tipo de videos, de rituales, no iba a ir para ningún lado en la vida. Entonces lo importante no es yo. Lo importante es que quizá puede haber algo con lo que vos resonás en mi canal y ni esperabas encontrarme, y sin embargo te hizo muy bien y te das cuenta que eso ayudó a despertar, a actuar de una manera más sabia, más amorosa, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar alineado. Van a aparecer estas señales, serendipidia, sincronías, mensajes del universo, sueños, tarot. Y todas las mancias, cuando nosotros estemos en la frecuencia correcta o estemos trabajando en un trabajo mágico, y podamos decodificar la información. Porque mucha gente consulta el tarot, pero no puede decodificar la información. O está en el nivel de decir, quiero que me digan si mi futuro va a ser feliz. Bueno, depende de vos. Depende de cómo está tu vida hoy. ¿Cómo está tu vida hoy? Mal, Rodrigo. Entonces va a seguir igual si vos no te transformás. Ah, que vivo lo que me dice usted. Cualquiera me puede decir lo mismo. Sí. Pero, ¿de qué te sirve que yo te diga todo va a ser fantástico, maravilloso, si vos no estás construyendo eso en el momento presente? No estás regando la semilla. Yo quiero atraer la felicidad, la abundancia. Bueno, lo voy a visualizar en la mente. Lo voy a empezar a sentir. Voy a decirme a mí mismo que me amo, que me acepto así como soy. Me quito la culpa. Me quito la creencia de la culpa. Y en tu misión, en este plano, en tu camino, vas a encontrar gente que te ayuda o que te va a ayudar a realizar tus proyectos, a que se vuelvan reales, se materialicen. Y vas a encontrar gente que te va a ayudar a perder, que son por ahí falsos guías o consejeros tóxicos o personas que te hablan desde su punto de vista y que quizás es muy limitado. Y también esas personas te van a hacer un bien. Porque cuando uno se pierde, se pierde para encontrarse, se pierde para profundizar un conocimiento. Entonces, todo lo que de pronto, que es lo que yo le suelo decir a la gente, todo lo que de pronto usted ha trabajado con otro brujo, otro tarotista, otra yamana, todo sirve. Todos los momentos de dolor, de culpa, todo sirve. Por eso es muy importante trabajar con un decreto o una afirmación como usted quiera que diga yo me acepto tal como soy, acepto todo lo que me pasó, estoy en paz con toda mi historia, con todos los tropiezos que di, porque los tropiezos me ayudaron a pararme. Los tropiezos me ayudaron a equilibrarme. Simplemente esto quiero transmitir en este video. Es un comentario. Quizás si usted saca un poquito de lo que digo, bienvenido sea, no tiene por qué aceptarlo todo. Si queda algo de este video en usted, algo lo inspira, usted está pasando algo, como lo que explico yo, que están apareciendo señales, y usted está en un trabajo mágico, y está buscando un despertar, y le pasan cosas, todo pasa por algo, no hay casualidad. Usted se perdió en el camino, bueno, todo eso sirve. Acéptese como es, amese, deje de cuestionarse el pasado de manera negativa, todo va a salir bien, tenga fe, todo va a salir bien, lo que pasa no pasa, por casualidad. Le deseo de corazón que sirva lo que digo en este video.